Te invitamos a vivir una experiencia inolvidable en la región más austral del planeta tierra de glaciares lagos estepas y bosques donde el mar se une a la cordillera y nos sorprende el fin del mundo saliendo el 12 de enero y el 23 de febrero te llevamos a descubrir la patagonia austral un itinerario único que nos permitirá conocer los rincones más profundos de esta maravillosa región de la mano de nuestro coordinador especialista que nos llevará por paisajes impresionantes en los que reina la naturaleza salimos en vuelo hacia el calafate con cuatro noches de alojamiento donde visitaremos el imponente glaciar perito moreno la pintoresca villa de montaña el chaltén capital nacional del trekking seguiremos hacia puerto natales en chile desde donde visitaremos la famosa cueva del milodón una enorme caverna de 200 metros de profundidad y el sorprendente parque torres del paine conocido mundialmente por los macizos que le dan su nombre gigante de granito modelado por la fuerza del hielo glacial continuaremos viaje hacia puntarenas donde nos alojaremos una noche previo a la etapa final de esta travesía para llegar a la encantadora ushuaia la ciudad más austral del mundo donde podremos disfrutar de lugares sublimes y de una gastronomía especial con la centolla más accesible y el cordero fueguino más sabroso un viaje que quedará en tus retinas para siempre con servicios exclusivos 10 noches de alojamiento desayuno excursiones una serie de comidas incluidas y la coordinación de nuestro guía especialista además aprovechas el beneficio del programa pre viaje el incentivo que te premia con un crédito para que gastes durante el viaje en comidas excursiones tiendas de recuerdos y muchos más y la amplia financiación en cuotas con los planes ahora 12 y 18 descubriendo la patagonia austral 12 de enero y 23 de febrero una propuesta única de de stefani travel que encontrás en nuestra web www.de stefani.ar y que solicitas en tu agencia de viajes de confianza y y y y y i